Buenas noches 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 rasgos de voceros, de pronunciamientos de ruedas de prensa, porque es que necesita el ser humano cierto alivio para el alma y en eso muchos están enfocados en este momento, pero mientras tanto siguen ocurriendo estos horrorosos casos que seguimos denunciando, mientras en el mundo se celebra una contienda deportiva que habla del encuentro, de la felicidad, de la alegría y de la pasión que puede sentir cualquier ser humano por el deporte, pero en Venezuela, aun cuando hay cierta distracción, desconcentración por ese tema, absolutamente válido, la miseria sigue, sigue pronunciándose de alguna manera cada día, cada hora y lo vemos en el caso de estos infantes quienes no tienen más oportunidades, ellos no pueden esperar la transición, no pueden esperar las enfermeras ni los médicos quienes están en la calle a que un liderazgo político les diga qué hacer, están en la calle porque necesitan un mejor salario, porque no tienen ellos con qué comer, muchas veces no tienen ni siquiera con qué almorzar, los médicos se nos desmayan en los quirófanos en medio de una operación, todo eso sigue ocurriendo mientras en el mundo hay otras prioridades y es que es así, pues así es la vida, pero en Venezuela nosotros estamos atentos a lo que pasa y lo lamentable es que en este momento las páginas en internet que hacen esa denuncia no tienen la posibilidad, la libertad de poder compartir con sus usuarios lo que tienen que denunciar, ¿ya lo tenemos? ¿tenemos a David? Ok, a no, a Nitu, bueno, Nitu Pérez Osuna es periodista venezolana, ya vamos a conversar con David, Nitu ¿cómo estás? Bienvenida y buenas noches Bien, un gran abrazo para ti Carla, es David Morán con el que vas a hablar, ¿siento? Sí, 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 lo vamos a tener en un ratito, Nitu, claro, me parece muy bien, claro, pero es que imagínate, Nitu, estamos en un momento, no tiene nada que ver con el fútbol, porque los venezolanos tienen todo el derecho de estar ahora distraídos con eso, porque es que imagínate, una pequeña alegría en medio de tanto horror, también es lo lógico, pero seguimos recibiendo las informaciones de siempre, digamos, la muerte no se detiene, no se paraliza mientras estamos cantando gol, las enfermeras no reciben un mejor salario mientras estamos viendo un partido, los partidos políticos no se están pronunciando, dinos en este momento una sociedad con gremios que sí se están manifestando, que no están guiados por un vocero político, ¿cómo lo evalúas tú? ¿en qué están pensando? Porque nos dijeron que en unos días les vamos a decir el plan, ¿eso qué significa exactamente? Carla, quienes están viendo el fútbol son en su mayoría la gente del régimen y los enchufados. Los venezolanos por lo general sí, tratamos de ver partes, pedazos, tratamos de escucharlo, que por cierto, si lo transmiten es gracias a que un empresario venezolano pagó para que los venezolanos pudieran verlo, ¿no? Pero en Venezuela lo que hay es una protesta continua, solamente el día de hoy hubo 30, pero hay días en que hay 50 y otros en que hay 80. No son convocadas por nadie, no son dirigidas políticamente por ningún sector partidista, son espontáneas, absolutamente espontáneas de un pueblo que está desesperado, donde un kilo de carne te cuesta 5 millones, de bolívares hoy cuando el sueldo mínimo son 2 millones mensuales, cuando un kilo de pollo te cuesta 4 millones y un kilo de cebolla te cuesta 3 millones, donde un kilo de jabón para lavar la ropa te cuesta 3 millones de bolívares y donde medio kilo de café te cuesta 9 millones, de 9 a 14 millones depende del café. En Venezuela todo el mundo se levantaba y se tomaba un cafecito negro para comenzar el día. Bueno, ya no hay posibilidad de tomarse el cafecito porque con 14 millones de bolívares que te cuesta medio kilo te podrás imaginar y una gente gana 2 millones y 3 millones es imposible. Así que no hay esa alegría que tú veías antes, no hay caravanas, hay perreras, ya no hay caravanas de los países, de España, Italia, porque además se fueron, muchos se fueron y los que están, están tratando de sobrevivir. Y lo que vemos son eso, perreras, gente que se monta en unas jaulas espantosas y donde ya se habla que entre 60 y 100 han perdido la vida porque se han caído de ella. Así que en Venezuela lo que hay es una, eso sí, lo que sí hay es un espíritu de lucha porque nadie los convoca y protestan. Eso te iba a decir, Nitu, porque fíjate, es verdad, de manera espontánea pero organizada salen las enfermeras, salen incluso trabajadores de la administración pública a decir este salario no me alcanza, los médicos se desmayan, no tengo ni siquiera para almorzar, tengo que abrir una campaña en GoFundMe para que me ayuden desde afuera con un dólar para tener una comida para dos residentes. Ahora, eso, ¿tú crees que sirva de suficiente presión sin la guía del liderazgo crítico, del liderazgo político como para que esto se convierta en una presión suficiente como para un antes y un después para esta dictadura, como para desestabilizar la dictadura? Yo creo que si hay liderazgo, por supuesto, muy poco, es decir, la dirigencia se cayó y enmudeció, pero hay liderazgo, por supuesto, y yo rescato a María Corina Machado, a quien la ha dejado eso que llama la unidad y que tanto cacareaba y decía que la unidad, por sobre todo, bueno, yo no conozco nadie que sea más atacado en este momento, con más posibilidades de un carcelazo que María Corina Machado, que la acusan nada más y nada menos que de magnicidio. Y ella ha contestado, y ha contestado muy bien, ha dicho, yo lo quiero usted, señor Maduro, fuera de Miraflores ya, pero lo quiero vivo, porque quiero que se enfrente a la justicia cuando esto cambie. Y haré todo, ha dicho ella, por preservarle y garantizarle su vida para que tenga un juicio justo. Pero es obvio que ella en este momento puede estar evaluando el panorama, porque tú tampoco te vas a exponer porque nosotros no la queremos presa, no nos va a ser útil presa, además del atropello en sí mismo. Entonces ella debe estar midiendo cuáles van a ser sus movimientos. Yo no sé si mide o no mide. Lo que te voy a decir es que ella es una persona, una política coherente. No, eso sin duda. Yo lo comparto contigo. Ella dice lo que hace. No, eso es verdad. Pero lo que te trato de decir es que, por ejemplo, hemos visto el pronunciamiento de 80 organizaciones o países a favor de María Corina, porque esto es un atropello, una amenaza abierta de que la quieren encarcelar, pero no hemos visto como una cohesión de los partidos políticos que pudieron haberse reunido en torno a ella, que es una figura que en este momento tiene pegada, tiene punch, como decimos, o tiene enganche con la gente, porque es la figura que en este momento es la víctima de la dictadura más evidente. Podían haberse unido en torno a esta figura. Eso no ha sucedido según tu punto de vista. ¿Por qué? Ella es la víctima o quieren que sea la víctima de la dictadura y el estatus quo que está de un lado y del otro. Y María Corina representa el anti-estatus quo. Y eso lo sabemos la inmensa mayoría de los venezolanos. A ellos no les interesa. Aquí hay un sector de la oposición que está representado en la MUD, que tiene una pugna constante por el poder con María Corina, que no le interesa realmente salir de Maduro, si ellos no son los que se van a quedar en el poder. Entonces, si no son ellos, prefieren que Maduro continúe. Regresamos a la pausa con ni tú, Pérez Osuna. Quédate ahí, ni tú, porfa, no te vayas. Ni tú, Pérez Osuna, con nosotros, periodista venezolana. Ya regresamos con ella.